Stormy Daniels revela detalles explícitos de su encuentro con Trump en su juicio. Ayer se llevó a cabo el esperado testimonio de Stephanie Cliffords, mejor conocida como Stormy Daniels, en el juicio contra el expresidente Donald Trump en un tribunal de Nueva York. El neoyorquino está acusado de falsificar documentos para ocultar un presunto pago a la actriz porno con el fin de comprar su silencio sobre una supuesta relación que mantuvieron para así proteger su campaña electoral del 2016. Daniels, de 45 años, subió este martes por primera vez al estrado para prestar su testimonio, revelando detalles tan explícitos que hicieron que el juez le advirtiera en varias ocasiones que eran innecesarios y los abogados del expresidente pidieron que se anulara el juicio. Los detalles incluyen la afirmación de que no usaron preservativo o que le dio nalgadas a Trump con una revista, así como las respuestas que supuestamente obtuvo del expresidente sobre su esposa. El juez Juan Merchan reconoció que había algunas cosas que habría sido mejor no decir y solicitó a los fiscales que no pidieran detalles específicos de la naturaleza personal del encuentro. Daniels parecía describir relaciones sexuales no consensuadas en algunos momentos, dichos que podrían considerarse altamente perjudiciales para el jurado, lo que también podría darle a Trump motivos y elementos sólidos para apelar si fuera declarado culpable. Después, Daniels tuvo un acalorado intercambio con la defensa del expresidente. La abogada de Trump, Susan Nicholas, cuestionó los cambiantes relatos de Daniels sobre lo sucedido, sugiriendo que estaba dispuesta a decir o hacer cualquier cosa para obtener dinero. Cabe recordar que en 2011 reconoció que Daniels había intentado sin éxito vender la historia de su encuentro con Trump por $15,000. Mientras tanto, Trump estuvo escuchando las afirmaciones de Daniels y murmurando algunas maldiciones ocasionalmente que resultaban audibles para el jurado y la testigo, por lo que tuvo una llamada de atención. El republicano se había referido en el pasado a Daniels como mentirosa e incluso le llegó a dar el sobrenombre de cara de caballo, o horse face en inglés. La mayor parte de la información que Daniels declaró en la audiencia de este martes no es nueva. Había sido compartida por la actriz en una serie de entrevistas y en un libro, pero su testimonio tiene ahora un peso mayor al ser contada durante un juicio penal contra Trump, quien es el primer expresidente en enfrentar un proceso de este tipo en la historia de Estados Unidos. El juicio se centra en un pago de $130,000 que Trump le hizo a Michael Cohen, su antiguo abogado personal, con la intención de comprar el silencio de Stormy Daniels. Los fiscales de Nueva York acusan que esto fue un intento de influir ilegalmente en las elecciones del 2016. Se espera que Daniels vuelva a testificar de nuevo en esta misma semana.